Miren, seguimos con las lluvias, pero ahora en Hidalgo, por tercera ocasión, la creciente del río de la comunidad de Rancho Viejo en Huejutla, destruyó el puente que los comunica con Chalma, Veracruz. Desde hace casi un mes, comerciantes, agricultores y vecinos de 11 comunidades de Huejutla están incomunicados sin poder abastecerse de nada, nada de vender sus mercancías, no pueden trabajar sus tierras, el poblado vecino de Aguacate. Lo único que piden los vecinos a las autoridades es que se vuelva a construir el puente, pues ahora que esté más elevado para evitar que se colapse una vez más. Mire, de verdad, Huejutla es un lugar que es delicado para el acceso. Si usted va, por ejemplo, para que más o menos norme su criterio, si va desde México y va por la carretera México-Pachuca, desde ese lado más o menos hará usted, ¿qué le gustan? Unas ocho horas para llegar desde Pachuca hasta Huejutla, por el otro lado puede ir por Tampico y por Tampico llegar a Huejutla más o menos son unas cuatro horas de carretera. Así que es un lugar muy complejo y pues caray, creo que las autoridades deberían de tomar en cuenta esto, ¿no?